Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos en su sección Tecnología para Todos. Hoy estamos conversando con el licenciado Carlos Gómez. Él es el presidente de la empresa Cosmos Aliados Creativos, arroba Cosmos Crea. Mira, cómo utilizar el video con aplicaciones comerciales. El video que está sobre internet. Fíjate, Rafa. El video está muy utilizado últimamente en redes sociales. Es un boom que hay. El video marketing es una ola que está arropando bastante las estrategias actualmente porque es un contenido que llega. Y bueno, de allí el crecimiento tan grande que han tenido redes como Periscope. Ahorita Facebook, Instagram, todos tienen una plataforma para tú transmitir en video. Es una información que va más rápido y mayor accesibilidad y más amigable que leer. Bueno, cada día leemos menos. Me imagino que el video ayuda muchísimo a eso y a que el impacto sea mayor. Sí, además es vistosidad. Es algo que te permite generar estrategias diversas y tener contacto con la gente. Mira, es muy interesante que los emprendedores que nos están escuchando se acerquen y consulten en arroba Cosmos Crea, en todas sus redes sociales, la actividad que está realizando esta agencia de mercadeo digital. Porque además es una alternativa y una tendencia que todo emprendedor debe aprovechar. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido tus clientes en este sentido? Bueno, una campaña de marketing digital bien llevada te puede generar muchos clientes. Te puede generar que te conozcan, te pueden generar marcas, que es lo importante. Y eso cumple la misión de este programa, que es apoyar a los emprendedores aquí en Venezuela, a pesar de las circunstancias más difíciles, utilizando el mercado digital. Esto es tecnología para todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtán es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones. a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.